¡Suscríbete al canal! 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 Para este video me estoy inspirando claramente en mi amiga Camila de Brasil Así va más o menos el primer maquillaje Es muy sencillo y me tengo que hacer con calineado fácil Estamos empezando a las 10 de la mañana Alexa, ¿qué hora es? No sirve mi Alexa Ya me puse, hicimos las primeras decisiones pero ahora me tengo que quitar los puntitos me hice la bandera de México Me quedo manchada la punta de la nariz porque tengo una costra Tengo los dedos todos manchados Ya me arde la piel Honestamente la traigo bien roja Estoy viendo si prosigo porque traigo la piel muy friccionada Entonces, si no, me hago una skin care y seguimos bañando ¡Vamos! ¡Te quedo bien! Honestamente ya me estaba rindiendo porque no estaba, según yo, quedando pero sí quedó Afortunadamente rescatamos parte del video y... Estoy emocionada, ahora sí Vuelvo a estar emocionada porque estaba estresando Este siento que va a quedar padre con todo de los looks porque me voy a hacer mexa como con colores mexas ¿Sabes? Ante toda la salud Ahorita terminamos a las... Alexa, ¿qué era? No sé el primer Alexa el día de hoy pero espero que la tuya sí se encienda Son exactamente las 8 de la noche Ahí dicen 8 de la noche Y pues vamos a pausar y seguimos mañana Estoy terminando el primer look que es el tradicional de la canción y pues así vamos Llevamos como 10 segundos del video pero vamos bien Simplemente me amarré unas telas claramente están mal puestos y ahora me voy a poner los pupiletes ¿Quieren ver cómo me los pongo a piel? Ay, se me cayó Quedé como payaso Tenemos que dejar en México hasta acá mamás hasta acá Ya me voy a desmaquillar el primer look para hacerme el siguiente de transiciones con maquillaje Ya quedó el arete A ver cómo me voy a poner esto ¡Oh, su mecha! Ahora lo tengo que apretar ¿Qué quedó? Alta producción Son las 4.20 de la tarde y ahorita estamos en la fase de grabar con esta mantequilla encima de mi cara y me pesa la cara ¡Lo siento extraña! Estamos cuidando cada mínimo detalle Esta parte del maquillaje que son puras rayas Y ahora me lo voy a empezar a difuminar todo Casi empezaba a difuminarme sin revisar si estaba bien el video entonces lo bueno que reaccioné ¡Que reaccioné! Así va a quedar el primer maquillaje Bueno, segundo Es como un tipo café este ¡No me lo he puesto y ya estoy sudando! ¡Es el maquillaje! Así y encima me voy a poner esto Mejor voy al baño ¿Verdad? Así quedó Siento que tiene los colores mixas pero no demasiado Siguiente y último look ¡Por fin! Voy a poner esto y el arete Espero que no se me caiga o va acá No sé si va ahí o va acá ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¿Qué pina la mix es? ¿Cuánto le dan? Son las 11.40 de la noche y a esta la terminamos el día A ver, es la pena se los prometo les está encantada ¡Véanlo! Ya habitaban ya habitaban Yo sé que pensaron que esto lo iba a pasar pero ¡Eso! Estoy aquí para ver ¡Ay, Dios mío! ¡Qué traes caídas! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué orgullo! Verdaderamente espero que te haya llegado a tu video que haya todo tu tallerito y y que haya después que dijiste para hacer este video pero es precioso por siempre y entonces espero que la ley se toma ¡Ay, Dios mío! 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 ¡ sharingéis! Ojalá todos los chicos detenerse a este video le vamos a ser increíble GoPro pero le voy a prestar todo con geez leyes y que no soy todo otro a mi que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.